Después de varias semanas de AMLO marcando límites en varios temas a los Estados Unidos en México e incluso con el llamado que hizo este lunes 18 de que haya una buena relación con Biden y cero intervencionismo, desde la oficina del próximo presidente de los Estados Unidos ha llegado una respuesta contundente. Si va a intervenir exigirá muchísimo más de lo que hizo el actual mandatario saliente, también estaban llamando a AMLO, así literal, como uno de esos perritos que ladran pero no muerden. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamoleonis, muchas gracias que están viendo este video. Les invito a suscribirse al canal, a compartir los videos, a darle like. Bueno, búsquennos, también nos encuentran en la plataforma Telegram, ya se los he dicho, pero de nueva cuenta se los repetimos aquí. En Antonio Villamil MX nos encuentran, ahí le aviso cuando subamos los videos de inmediato. Muchas gracias. Bueno, la situación entre México e Estados Unidos que hemos analizado y hemos informado también durante las últimas semanas, a partir de la llegada de Joe Biden, pues tienen varios elementos, varios tópicos que hemos estado viendo. Pero en el último momento, ya a dos días de que Biden tome posesión, hubo un llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para que haya una buena relación, que la va a haber, decía él, y que no haya intervencionismos. Llama mucho la atención porque ya hubo una respuesta desde los Estados Unidos, a través de uno de los medios más cercanos a las agencias, precisamente, de inteligencia estadounidense, al establishment, y estaban citando a la oficina de Joe Biden. Que Biden estaría revelando detalles de la llamada, reveló Biden detalles de la llamada entre AMLO y él, ojo con esto, la llamada, y específicamente para tratar de ligar a AMLO con Trump. Y ahí está interesante porque filtran la llamada como respuesta a AMLO para decirle, mira, nosotros no vamos a ser así como ese personaje, nosotros sí vamos a ir más allá, de una línea muchísimo más dura. Vamos a empezar primero por lo que el presidente López Obrador estaba haciendo el llamado, o sea, diciéndole, pues hay una señal de buena voluntad, pero la verdad es que, pues vaya respuesta que le están dando. Mire, nosotros queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y se va a mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Sobre la base del respeto mutuo, la relación que hemos tenido con el presidente Donald Trump se ha llevado a cabo a partir de ese principio de respeto mutuo, principio o criterio de respeto mutuo. Y así va a suceder con la nueva administración del presidente Biden. Cuando llegó el presidente Trump y luego asumí la presidencia, se pronosticó de que iban a haber enfrentamientos, que iba a ser muy difícil la relación. No fue así, hay constancia de eso. Tuvimos algunas diferencias y se resolvieron. Pero, mediante el diálogo, el respeto mutuo, él no intervino en asuntos que sólo nos corresponden a nosotros, a los mexicanos, nosotros tampoco fuimos allá a intervenir en asuntos internos de Estados Unidos. De modo que esa es la fórmula, que respetemos nuestras soberanías. es que antes había mucho sometimiento. La respuesta que le están dando a AMLO desde la oficina de Biden es contundente. No nos importa, nosotros no somos como el presidente saliente. Nosotros sí nos vamos a meter, vamos a exigir más. Fíjense que el New York Times es interesante porque estaba hablando de que una vez de que ya se va el Trump duro, el Trump, pues bastante difícil que era, que ya el líder de México lo extraña. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a apreciar el estilo de no intervención de Trump y ya está haciendo olas con una administración entrante que espera sea más entrometida. Y es interesante porque el Times, precisamente este 18 de enero, Natalie Kritov estaba publicando detalles de lo que fue la primera llamada de Biden con AMLO. Esta es una respuesta, sin duda alguna, del equipo de Biden. O sea, esto es claro que le mandan a decir a AMLO que ellos también pueden filtrar cosas confidenciales. Y ojo con esto, ¿eh? O sea, no sabemos cuáles detalles más de la llamada, pero decía, tan profundo sorpreso que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se puso al teléfono por primera vez con el presidente electo Joseph Biden el mes pasado, hizo hincapié en elogiar al presidente saliente. Debemos mencionar que sí tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump. Dijo AMLO, según dos personas con conocimiento de la llamada, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos. Independientemente de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía. Es lo que le dijo AMLO a Biden en esta llamada. Biden está mandando decir que AMLO defendió a Trump, que en estos momentos no lo quieren en Estados Unidos. Es un poco intentar ligar las defensas que AMLO ha hecho por el tema de la libertad de expresión. Tratan de ligarlo a el presidente saliente que está siendo bastante acusado, incluso ante jueces, por lo que ocurrió en el Capitol. Pero entonces, hacen un recuento de lo que ocurrió. Por ejemplo, el retraso en felicitar a Biden, lo de la ley para los agentes, el asilo a Assange, lo que acaba de ocurrir con Cienfuegos, la publicación del expediente. Y según ellos, pues todo esto está por el hecho de que AMLO tiene el temor de que los demócratas tengan más probabilidades de intervenir para promover los derechos laborales y las energías limpias. Pero ojo con esto, lo que le mandan, lo que le dicen. Fíjense que entrevistan a Shannon O'Neill, que es una supuesta experta en México del Consejo de Relaciones Exteriores, pero que en realidad es una articulista anti-mexicana, anti-AMLO, y le dicen así. Es como un perro en el parque, rechina los dientes y te amenaza y gruñe con la esperanza de que no te acerques. O sea, a ese grado está el nivel en los Estados Unidos de discusión ya con este tipo de, diciéndole así de esta manera al presidente López Obrador. Imagínense ustedes. Bueno, pues ahí es, esto es lo que dice el New York Times, pero luego le mandan, luego más adelante en el artículo, después de revisar todo, porque hacen todo un símil entre AMLO y Trump. O sea, son lo mismo, prácticamente diciendo como que es el adversario, el enemigo extranjero AMLO. Por ahí va el sentido. Y dicen, es probable que Biden le pida más a López Obrador. Así tal cual. O sea, a la respuesta, esta es la respuesta que le están dando hoy mismo lunes al planteamiento que hizo en la mañana el presidente AMLO, de que no vaya a haber intervención y de que haya respeto. Le están diciendo, no, no, te va a pedir más. O sea, te va a meter más temas a la agenda. El presidente electo anticipa un aumento repentino de la migración desde América Latina el próximo año, impulsada por la crisis económica mundial y la percepción de un oído más comprensivo en la Casa Blanca, según varias personas familiarizadas con su pensamiento. En realidad, el Times maneja mucha información de inteligencia. Entonces, aquí estamos viendo el establishment hablando. Y ellos, pues, se recordaban que el domingo, pues, lo que ocurrió con la caravana, ¿no? Lo que finalmente hicieron en Guatemala. Y esperan que México movilice más fuerzas en la frontera sur, precisamente para esta caravana. Y también van a necesitar la cooperación de AMLO para que haya más pruebas y rastreo de contagios en las personas que están cruzando por la frontera sur. Así es, decían. Es poco probable que Biden recurra a amenazas o humillaciones públicas para lograr que México haga lo que quiere. Y eso le da a AMLO una oportunidad para tratar de establecer el tono para una relación más distante desde el principio. Pues ahí está la respuesta desde Estados Unidos en el tema. Por cierto, que esto último de la caravana, pues, no resultó. Porque, aunque, este, hubo, estaban diciendo, no, a ver, ¿qué pasa con AMLO? Trataban de medir AMLO. Lo cierto es que el gobierno guatemalteco se puso bastante, bastante, este, duro. Y resolvió el tema. Ya disolvieron la caravana. Ya este lunes quedó disuelta. Originalmente fueron 3,000 el domingo. 3,000 el domingo. Y 6,000 los disolvieron ya de los 9,000 que venían a México. Entonces, van a ser muchos menos los que lleguen a México que ya está preparado. No contaban en Estados Unidos con que Guatemala iba a hacer su tarea en el marco de los acuerdos que tuvieron con el gobierno del presidente saliente. Y así las cosas. Pero, finalmente, pues, varias respuestas que están dando desde Estados Unidos filtrando llamadas e incluso llamándole a AMLO que es prácticamente un CAN. Imagínense ustedes. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.